Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa, tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer, en un amanecer, con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener, en un atardecer, de inquietud tropical. Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser, prisionero del mar. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa, tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer, en un amanecer, con quietud de cristal. Quiero llegarte a tener, en un atardecer, de inquietud tropical. Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser, prisionero del mar. Ven.